Tengo un maravilloso y romántico fin de semana con un guapo, pero aquí me gusta mucho. Y la sacerdobucio, que por cierto, es un magón buscada para dormir, así que no me gustes por favor. No te estoy cociando. Te estoy escuchando. ¡Ah, qué sexy! ¡Ah, qué sexy! ¡Ah, qué sexy! ¡Wow! ¡Qué sexy! ¡Ah, qué sexy! ¡Ah, qué sexy! ¡Ah, qué sexy!